Bueno, el presidente estará el martes en el Senado, luego tiene su agenda y, por tanto, el miércoles en el Congreso estaremos el Grupo Parlamentario Popular. En relación a ese debate, esa es una comparecencia que se va a producir a solicitud del Partido Popular, porque así lo aprobamos la mayoría de los grupos parlamentarios. Es decir, el señor Sánchez no va voluntariamente al Congreso a informar sobre lo que ha acordado con el Gobierno de Marruecos. Y esto es una anomalía democrática. Es una anomalía democrática que el presidente del Gobierno viajara sin el plácet del Parlamento, que haya roto de una manera unilateral una política de consenso y que no sepamos nada de lo que ha adoptado y que le tengamos que llamar nosotros y llevar a informar al Congreso de los Diputados en relación a la política que ha podido aprobar y que, por tanto, de la que debe dar cuentas en sede parlamentaria. Ese es el contexto de la comparecencia del señor Sánchez y es para que dé cuentas de cuáles son los acuerdos a los que ha llevado, que dé cuentas en el Congreso de los Diputados, que dé cuentas al resto de las fuerzas políticas y entiendo que no solo a las de la oposición, sino también a una parte del Gobierno que tampoco comparte la que es su política en relación a Marruecos. No sabemos si la comparte y si la conoce, porque lo que sí que tenemos claro es que nosotros no la conocemos y los españoles tenemos derecho a saber cuál es la posición que el presidente del Gobierno ha adoptado, partiendo de que la posición del presidente del Gobierno cuando se habla de la política exterior no es una política personal suya, sino que debiera de ser una política de Estado y, por tanto, que debiera de haber contado de salida con el respaldo de las Cortes Generales si él hubiera actuado de una manera correcta.